Estamos con una figura de la canción joven paraguaya, la música joven paraguaya, tercera generación de la música joven paraguaya. Esa primera generación comenzó con la dictadura civil y comitada de Sprechner, la segunda comenzó en el 89, esta es la tercera generación que comenzó ya en la infame pandemia del COVID-19. Y quién mejor que Alan Cabrera, que ha logrado en su tercera y cuarta sesión nocturna, señoras y señores, lograr una consolidación tremenda de su espíritu artístico iniciado allá en el 2019. ¿Cómo viste y cómo concebiste la tercera y cuarta sesión nocturna con Double Cinema de Joaquín Cuquejo? Ya la tercera sesión fue unirnos un poco, venía de una primera sesión que se grabó en mi cuarto, yo lo hice con el micrófono en mi teléfono, luego lo pasé a la computadora y lo comencé a retocar. En la segunda sesión se sumó una amiga, que ya llevaba también experiencia cinematográfica, un poco que venían ya desde tiempos anteriores los que yo hasta venía cantando, y de ahí fue que para la tercera sesión ya me contactan mi hijo de Quiquejo y me dice que, bueno, estuvo viendo los laburos, que le gustó el trabajo, que le gustaría poder hacer algunas cosas juntos, y ya desde ahí comenzamos el tercer volumen, el tercer volumen llegó a tener un poquito más de 5.500 reproducciones, y ahí nos dimos cuenta que el trabajo realmente podía ser bueno. Ya terminado el tercer volumen, teníamos en mente el cuarto, pasa que los chicos de Double Cinema tenían también varios laburos por detrás, y varios laburos que tenían para terminar todavía y poder sacar al aire, y recién no fue hasta noviembre del año pasado que nosotros comenzamos a laburar en la cuarta sesión que salió, bueno, a finales de diciembre para poder culminar el año. Luego ya ha salido eso, pasó lo que pasó, en 48 horas llegó agua en público, más de 10.000 reproducciones, nos vimos en tu querido y para mí ahorrado top 1 de tus rankings semanales de canciones, y bueno, y ahora estamos acá, hablando un poco y debatiendo un poco de lo que fueron estos días de música y de todo lo que se puede venir ahora en adelante, de todos los proyectos. El film que se realizó en las manos de Double Cinema de Joaquín Cuquejo, ¿tiene esa mezcla de Casa Blanca, siempre habrá París, y el drama médico de Anatomía según Grey? A mí me gusta todo lo que es, más el enfoque del look que le da, realmente a priori a comienzo en el video, yo tenía pensado otra cosa, yo tenía pensado ambientar el video en un loquero, en un estado mío cómodo. Sí, 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 vamos a tener la idea de estar en coma, de que yo he estado dormido, de que iba a ver cosas, alucinar, pero esto lo llevaron hacia un enfoque más noir, más blanco y negro, más detective, más policía, entonces yo a lo comienzo no tenía pensado darle ese enfoque, tenía pensado darle un enfoque, un poco más espiritual, de yo encontrándome, yo buscándome para saber como, que yo estaba muerto, y luego que me trataba de reír, o sea, cosas un poco más profundas, ¿verdad? Yo le dieron un enfoque un poco más diferente, un poco más cinematográfico, también como habías nombrado. Efectivamente, en este momento, sí, ya se grabó la quinta sesión, y solo falta que se dé el videoclip, que espero que sea espectacular. ¿Cómo lo verás este quinto volumen de la sesión nocturna? El quinto volumen respeta mucho la idea del 4, de ir olvidando un amor que no se pudo, realmente ir diciendo, en el 4 nosotros encontramos esa frase de, cuídate que por todo lo que vas a pasar, ya pasé, ¿verdad? Dando un poco de esa enteración de que algo malo le va a pasar, y es lo mismo que anteriormente ya había pasado el artista, ahora en este caso yo. En el volumen 5, se respeta esa misma estructura, y se sigue un poco con la idea de cerrar ya ciclos, el 5, bueno, como sabemos en las next sesión son 10 volúmenes, acá en la quinta nosotros ya vamos a ir cerrando la idea de la sesión, ya vamos a ir cerrando la idea de la mente, y vamos a comenzar en el lado más reflexivo. El audio ya está producido en una pre-maqueta, que luego se tiene que comenzar a grabar y masterizar, pero lo que es el video, sí ya lo estamos ideando, y tenemos una idea bastante original. Siempre tratamos de hacer cosas que no se hayan todavía hecho mucho, algo con lo que la gente se pueda sentir identificado, y más que nosotros podamos sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo, y saber que a la gente también le puede ocasionar lo mismo. En lo que van a ser las próximas sesiones, aparte de la quinta sesión, la sexta hasta la décima sesión, tendrá un cariz más alegre, más pop rock, y ya apareciéndote con guitarras y voces, como si fuera un crooner espectacular. De la sesión 6 a la sesión 10, la idea es que este ya sea un musical, básicamente. A mí me gustaría explorar otros estilos, yo ya llevo parte de mi vida dedicándola a la música, obviamente no siempre se la dediqué todo al rock, no tampoco al urbano. No, diversos estilos que bueno, tuve que ir adaptándome también para shows que en el pasado. A mí me gustaría explorar un poco más de otros estilos, me gustaría un poco combinar ese pop tipo balada con la cumbia, me gustaría ir otra vez un poco al urbano, pero siempre darle mi toque de balada y de artistas pop. Si nos esperan sesiones más alegres, si nos esperan ideas un poco más positivas que las que veníamos teniendo anteriormente, y si nos esperan videos plagados de mucha más melancolía, pero de una melancolía más positiva. Ya no de muerte, ya no de fricción, ya no de sentirse mal, ya no de caída. Ya sería una evolución en el artista, una evolución en la lírica y una evolución en lo que es el proyecto en Silvia. ¿Pronto te veremos en guitarra eléctrica y voces en alguna de esas sesiones que restan? Lo que siempre dije es que Netflix Session respeta mucho la idea de unos episodios post ruptura. Si ahora mismo me preguntan el tema de las guitarras eléctricas y las bandas, voy a decir que sí se van a agregar en las instrumentales, pero que como video capaz todavía no tenemos una forma de plasmarlo y que quede orgánico con el proyecto. La idea es no tener que forzar o no tener que meter cosas que sabemos que capaz no van a salir al 100% ni que se va a dar al mismo natural. Queremos respetar mucho la esencia del proyecto. La esencia del proyecto al final es las etapas que vos tenés luego de que terminás una relación. Desde que te sentís mal, vas negando, luego ya reflexionás contigo mismo, negocias hasta que terminás aceptando que hay que seguir adelante. Quizás en la décima sesión nocturna te veríamos en el municipal con guitarras y voces tuyas. Lo que es la Session 10 todavía no está pensada. Los conceptos de los videos y hacia dónde va a ir la historia si ya están todos premeditados y todos predefinidos. Ya sabemos hacia dónde va el proyecto y ya sabemos cómo va a terminar. Yo ya sé cuál es el final de la Session, pero ya con cómo vamos a ir adaptando esta historia que prosigue a las letras es algo que todavía no está hecho. Todavía no está hecha la Session. Realmente la Session está grabada hasta la 8. Ya la 9 y la 10 son todavía ideas que no están, ni siquiera están en un proyecto, son solamente ideas de lo que yo sé que tiene que hablarse, pero todavía no las estoy haciendo. Y recordamos que la Session también tiene invitados y también tiene colaboración. Entonces eso hace que el trabajo sea un poquito más de investigar y un poquito más de ver quién puede encajar mejor con este proyecto. En la novena y décima sesión nocturna próximas a estrenarse, próximamente a estrenarse, ¿se puede ver artistas de la talla de Marcelo Gabriel Díaz, Sol Codas, Daniel Rodríguez y Maiti Gailera, todos artistas jóvenes? Marce y Sol fueron profesores de canto. Yo estuve con ellos un poco más de un año. Yo a Marce ya le sigo desde que soy pibe. Realmente gran parte de mi amor a la música y hacía la entrega de creación de contenido musical viene de parte de Marce, de lo que él me comunicó. Él es una persona muy buena. Sí, es así. Si me preguntas, verla a Marce en un Night Session, para mí es algo muy lejano todavía. Marce tiene su proyecto y yo tengo mis proyectos. Si bien, él es una relación muy linda. Creo que temas de tiempo, él escasea mucho hasta para sus propias canciones. Bueno, estamos hablando de una persona que lleva años en la música y creo que todavía no tiene más de cinco canciones propias y además que tampoco le dedica tiempo a eso. Él sabe lo que es su vara de todo lo que es su... en lo que mueve, él su lidera en la música. Él sabe en lo que es bueno y en lo que es bueno, él es el mejor acá. En lo que son interpretaciones de cover, darle tu propio toque. Yo creo que nadie hace eso como lo hace Marce y nadie transmite lo que él hace. MyTi es otra opción. MyTi también es un conocido. Es una persona de todo mi colegio y realmente también. Yo ya compartí varias veces palabras con él. No sé, sería lindo. No todos encajan con la idea de Night Session. No todos pueden ser parte del proyecto, pero no es por una cuestión de talento, sino por una cuestión del color y el tipo de artista que te está pidiendo en las sesiones nocturnas justamente. Y como te dije, Daniel Rodríguez, un cantante que acaba de lanzar nuestro tema, ¿podría encajar en una de las festantes Night Sessions? Sería cuestión de hablar. La mayoría de los artistas acá en Paraguay son muy versátiles. Yo cada día que reconozco y vuelvo a conocer y a conocer más artistas acá, me doy cuenta de la variedad musical que hay de todos los campos melódicos que cada artista puede también pasar. A mí me gustaría que el proyecto se expanda, lastimosamente más de 10 noches no van a ser, pero me gustaría poder meter a la gente con la que realmente siento que confine la música. Claro, vos me puedes agarrar y me decís, te vamos a dar a tu ídolo de la infancia para que cantes con él, pero si realmente nosotros no confineamos musicalmente, tampoco mi idea es forzar a que una persona esté en un proyecto que sé que capaz no es su agrado o que a mí no me gusta como suena. Y ahora, como es tradicional, el ping pong de la entrevista que es clásico, ya en Instagram, ahora en este momento de vídeo y que se da en audio para nuestro programa, así suena, para el programa Nulo 43, segunda temporada de Así Suena Paraguay. En este momento, ¿le conoces a Daniel Rodríguez? Le conozco. Maiteía Higlera? Le conozco. Este... Sebastián Rodríguez de Paraguay? No. periodista y cantante que acaba de estar en el Tecno Pop con un nuevo tema llamado El Juego. Tengo que darle a escuchar. Tengo que darle a escuchar. Luego de esta entrevista voy a escucharla. Sí. Además, tenés... Sabrina Montes, María José Maciel, Las Doncellas de Milkshake. Les conozco también. Compartí en Sala con ellas. Son unas... Sí. Además, ¿le conoces a Sebastián González, el guitarrista de Majestianes? Le conozco también. Sebastián hicieron un tema llamado Punto Final. Tienen varios álbumes, varias especies. Son chicos muy talentosos, realmente. Robin Müller. Le conozco. Productor, baterista y talento cuando quiere. También hace música. Tiene una voz muy linda. Es una persona muy talentosa. Estuvo a cargo también de la parte de producción de Enzender. Lo que sos, Enzender Studio, realmente, en uno de sus grupos. Es una persona que le voy a compartir un poco, pero que lo puedo compartir y me enseñó mucho. Este... Joaquín Aquino, la voz líder de Cajablanda. También le conozco. a Joaquín Aquino. No compartí mucho tiempo con él. No le conozco realmente a 100 personas, pero sí, conozco varias de sus canciones. En vez de también de memoria, varias de sus canciones. A mis amigos les gustan sus canciones, entonces, lo tengo presente de alguna forma en mi vida. ¿Le conoces al tecladista ítalo-paraguayo que está ahora en Cosi Italia, el señor, por este señor llamado Giuseppe Campione, el que autora fue tecladista de Milkshake? No, a él no, a él no lo digo. Luigi Manzoni, guitarrista, cantante y productor. A lo dije, Veo varias historias en Instagram, veo varias personas que comparten, gente en mi círculo, ya me tomé el tiempo el atrevimiento de ver su arte y es algo muy lindo de eso. Un mundo totalmente nuevo para lo que es la escena acá. Me gusta mucho lo que hacen. La banda Los Ojeda que tiene en Telefturo Teregreyere. Es una banda histórica acá, tanto el programa como ellos, de por sí son un prestigio muy grande para nuestra música, son ya parte histórica de lo que es nuestra cultura. Sí, la conozco. El grupo de Daniel Mesa, guitarrista y ex jurado de Rojo Tierra Adentro. Sí, otros históricos junto a Cachiporro, Néstor Lago, fueron toda la generación del cambio de la música en Paraguay. Estuvieron en el teatro PlayStation cuando también estuvieron presentando temas con Cachiporro, si mal no recuerdo. Son mentes muy buenas, estuvieron con Oscar Mosquera que también es un capo de la música en la parte del manager. Son muy buenos, son una inspiración muy grande también para la gente de Comisar. Roberto Chirola Luis Díaz, abogado y guitarrista. Ya conozco. Los simpáticos de Chirola es que era mi vecino cuando yo era más chico vivíamos en un departamento y ya no estaba ahí yo estaba acá en la pieza y estaba acá en el cuarto del frente coincidíamos muchas veces. Yo cuando eso no le tenía el aprecio o el fanatismo que le tengo ahora pero sí tanto a Cachiporro como la de Roberto son dos grupos que marcaron mucho también mi crecimiento y finalmente tenemos otro nombre con que te hace sonar bien Alejo Sánchez que ahora vive en la Argentina y está rompiendo la con ¿qué sucede que haga? ¿qué sucede que haga? un tema punk rock A él todavía no lo escuché tampoco me suena su nombre va a lo mismo luego de terminar la entrevista voy a escucharle y le voy a dar una oportunidad también por supuesto y muchas gracias por esta grata entrevista y nos vemos pronto en el estudio mayor de Noticias de Uno y cuando el canal cumpla 15 años a la ida en un festival espectacular muchas gracias por la invitación cualquier que duela yo siempre estoy acá van a asegurar de tener mis redes en la descripción y nada nos vemos va a ser un año cargado de música va a ser un año cargado de muchas cosas lindas para Paraguay muchas gracias por la oportunidad y por el espacio